La Alcaldía de la Ciudad del Alto aún no ha definido el presupuesto para implementar medidas de bioseguridad en los colegios. Las autoridades ratifican que existe el presupuesto de este año para baterías de baño e instalación de lavamanos. Sin especificar el monto, desde el Consejo Municipal esperan conocer el Protocolo Nacional del Ministerio de Educación para comenzar a instalar lavamanos en las 470 unidades educativas de ese municipio, considerando que el 1 de febrero iniciarían las clases en todo el país. Bueno, nosotros sabemos que dentro de la Ciudad del Alto cada año hay un crecimiento vegetativo. Alrededor de 470 unidades educativas tenemos en la Ciudad del Alto. Las 470 unidades educativas necesitan de facción, necesitan que se les implemente el tema de suministros para aseo. Lamentablemente, lo voy a decir, en la gestión 2020 no se utilizaron esos recursos económicos por el tema de la pandemia.